Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy les traigo una noticia sobre Demetoz de Mir y Outhan Kok. El matrimonio de Demetoz de Mir y Outhan Kok, que comenzó como un cuento de hadas, está llegando a su fin. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, Outh de Mir y Kok se casaron en 2022 como la pareja más comentada de la temporada. La pareja se casó en una ceremonia privada en Estambul. Amados amigos y familiares de la pareja asistieron a la ceremonia. Se acabaron ocho meses de matrimonio. Llegó la noticia de la separación de la pareja Outhan Kok y Demetoz de Mir. La pareja de Demetoz de Mir y Outhan Kok, que se sentaron en la mesa de bodas hace ocho meses, anunció que habían decidido divorciarse. Al hacer una declaración conjunta en sus cuentas de redes sociales, la pareja dijo, «Es cierto que hemos visto que no hemos podido llevar a cabo nuestro matrimonio por un tiempo y hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Llevar a cabo este proceso de la manera más sensible sin molestar y desgastar a nuestras familias». La actriz Demetoz de Mir y el cantante Outhan Kok se casaron en agosto del año pasado con una boda magnífica. Las malas noticias llegaron de parte de la pareja, que desde hace un tiempo habla de una crisis en su matrimonio. Demetoz de Mir y Outhan Kok se conocieron a través de muchos amigos en común y se casaron hace ocho meses. La pareja tenía una relación muy cercana en las redes sociales y en su vida privada. Pero finalmente, Demetoz de Mir y Outhan Kok anunciaron que habían decidido divorciarse con los mensajes que compartieron en las redes sociales. El dúo declaró que el proceso de divorcio sería largo y difícil y que ambas partes lo entenderían. «No podemos hacer nuestro matrimonio», Demetoz de Mir, quien no pudo resolver los problemas que tuvo en su matrimonio con Outhan Kok, regresó a su casa soltera en Zequeriyakoy. La pareja, que decidió divorciarse de común acuerdo, hizo un comunicado conjunto en sus cuentas de redes sociales, «Es cierto que hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio, viendo que llevamos un tiempo sin poder llevar a cabo nuestro matrimonio. Sepan que esta decisión que hemos tomado en el marco del respeto y entendimiento mutuo afectará también a nuestras familias y mayores, estamos haciendo todo lo posible para hacerlo lo mejor posible, les rogamos a ustedes, nuestros miembros de la prensa, que aborden este proceso con la misma sensibilidad». Demetoz de Mir y Outhan Kok declararon que tomaron la decisión de divorciarse por su propia voluntad y que esta decisión también fue apoyada por sus familiares y amigos. La pareja dijo que su objetivo es completar el proceso de divorcio sin ningún desacuerdo, de manera que se protejan los derechos de ambas partes. ¿Qué pasó entre Demetze Mir y Outhan Kok? Se afirmó que la pareja, que se casó en agosto, tuvo nubes oscuras en su matrimonio durante uno o dos meses y la pareja tuvo problemas frecuentes. Presuntamente, Kok organizó una celebración con sus allegados para el jugador que no quiso celebrar su cumpleaños por el terremoto. A Outhan Mir, a quien no le gustó esta situación, le inquietaron algunas actitudes de Kok. A medida que crecía la discusión, Outhan Mir fue a la casa de su amigo Saadet Zsrknet en lugar de regresar a casa con su esposa. Todo matrimonio tiene problemas, rompiendo su silencio tras la noticia, Demetze Mir aceptó la crisis de su matrimonio y dijo, hay problemas en cada matrimonio. Esta es nuestra vida privada y es un tema muy delicado. Quiero que todos lo respeten. Yo tampoco salí de casa, no es cierto, dijo. Demetze Mir, que no asistió al estreno de la película protagonizada por Outhan Kok, volvió a sacar a relucir el reclamo de separación. Demetze Mir y Outhan Kok declararon que ambas partes continuarán su camino de manera honesta y respetuosa. Los amigos y fanáticos de la pareja compartieron miles de mensajes, entristecidos por el final de su matrimonio y deseándoles a la pareja éxito en sus futuras carreras y vidas. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias!